Acabo este piqueteo en vías de que la Ministra de Educación se comprometió con nosotros en una mesa de diálogo para crear un resuelto que cree la Comisión INAC-MEDUCA. ¿Ustedes qué están exigiendo? Estamos exigiendo un pliego de peticiones que se entregó desde el 2015 al cual no se le ha dado respuesta, ni de parte del INAC ni de parte del MEDUCA. Y la Junta, perdón, la Jefa es la Ministra de Educación. ¿Ustedes hablan también de mejores condiciones de trabajo para los estudiantes? Bueno, mire, recalcando, todas estas mejoras que estamos exigiendo en los 21 puntos se pueden resolver mediante el proceso de la aprobación por resuelto de la Comisión que quedó pendiente a un día de que se firmara. Y le exigimos a la Ministra, por favor, le pedimos y le exigimos que apruebe esa resolución y que podamos felizmente resolver todos esos 21 puntos mediante esa Comisión. ¿Hablan de mejores condiciones para los estudiantes? Es correcto, hay muchas cosas que tenemos que discutir de una manera informal, por medio de esa Comisión. ¿Y qué condiciones dan clase a los estudiantes? Hay unas condiciones que en muchos casos son muy deplorables en los centros educativos. Parte de lo que manifiesta este grupo de docentes de arte, música, folclor, de diferentes centros educativos del país.